Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de cocina, cocinamos los dos. Hoy se me ha hecho un poquito tarde para preparar la comida y van a venir ya mis hijos a comer. ¿Y qué voy a preparar? Voy a preparar algo rico, algo rápido, que les guste y que sea muy sencillito. Voy a preparar unos macarrones con verduras. Lo voy a preparar en la olla GM porque así lo hago todo muy rápido, todo dentro de la misma olla y no ensucio nada más. Y aparte salen súper ricos. Os enseño los ingredientes y empezamos con la receta que ya veréis, qué sencilla que es y qué rico que queda todo. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes para cocinar estos macarrones con verduras que esta vez les voy a poner un poquito de puerro, un poquito de calabacín, una zanahoria, seis champiñones, tomate frito. He elegido este de Orlando que es estilo casero porque ya lleva el sofrito con la cebollita y la verdad que está muy rico. Últimamente, como no tengo de conserva casera, uso de este y está muy rico. Le pondremos también un poquito de orégano, por supuesto, sal, que a mí me gusta cocinar con sal rosa del Himalaya, aceite de oliva virgen extra y le voy a poner que es femental y parmesano. Ya veis que tengo los dos platos de pasta preparados y es que os voy a enseñar un truco, un truco para cocinar la pasta y que no nos quedemos ni cortos, ni que nos pasemos de cocinar pasta para tener como para una semana. Voy a preparar cuatro raciones de pasta. La pasta la tenemos que pesar en seco, pero en vez de estar pesando y estar con el peso y eso, el truco más fácil que es, es el siguiente. La pasta seca, al cocerla, se va a duplicar, con lo cual yo quiero preparar cuatro raciones de pasta, pues cogemos un plato y echamos la pasta seca en el plato. Cada plato de pasta seca equivale a dos raciones de pasta, con lo cual vamos a cocinar para cuatro, pues con dos platos de pasta seca serían cuatro raciones. Así que nada, voy a cortar todos los ingredientes para que no se haga muy largo el vídeo y os lo enseño en el siguiente vídeo. Bueno, ya tenemos todas las verduritas cortadas y ahora lo que voy a hacer es poner la olla, la voy a hacer con la olla GM y la voy a poner en modo pasta. Lo voy a poner nueve minutos y ahora es cuando le voy a poner el aceite aquí. Y voy a sofreír mientras se calienta, me da tiempo a que se sofríen las verduras. Las he cortado todo a trocitos muy pequeños para que luego no salgan trozos muy grandes dentro de los macarrones. Y sobre todo la zanahoria, que es la más durita de todas, pues para que se haga bien. Lo que voy a hacer es salarlo. Y lo voy a poner ya dentro de la olla, mientras se está calentando ya sigue haciendo. Lo dejamos mientras se está calentando, que se sofría un poquito las verduras con el aceite. Ya está salado. Las verduras ya se están sofriendo. Este, con esta cantidad de verduras que he puesto, va a ser un buen plato de pasta. O sea, lo podríamos comer o como plato único, luego comemos algún lácteo. O si no, en una cena, la verdad es que ya es un buen plato de pasta con verduras. Le damos vueltas a las verduras para que se vayan sofriendo un poquito. Nada, un momento. Ahora ya lo tenemos en los nueve minutos del programa de pasta. Así que lo que voy a hacer ahora ya es poner la pasta. Voy a hacer cuatro raciones, ya hemos dicho. Hemos medido en un plato. Esos serían dos raciones. Y esto, las otras dos raciones de pasta. Así es más fácil de medir. Y no tenemos que ir con el peso. Le damos vuelta a todo para que se mezclen los macarrones con las verduras. Y aquí ya es cuando le vamos a poner el tomate. Este es de 500 gramos. Voy a mirar más o menos a ver cuánto tomate le vamos a poner. Yo creo que le va a poner todo el bote. Sí, todo el bote. Y vamos a hacer una cosa. Ahora lo removemos bien. Y en este bote lo vamos a usar como medida para el agua. Así no manchamos nada. Es todo súper rápido. Los macarrones los vamos a tener que cubrir hasta el límite de los macarrones. Porque como no hay que escurrirlos ni nada, es hasta el límite. Así que con el mismo bote de tomate, lo echamos. Un poquito más. Así nos sirve también para limpiar el bote y aprovechar todo el tomate. Las verduritas también van a soltar un poquito de caldo. Así que nada, un poquito más de agua. Justo cubrir los macarrones. Le damos vuelta para que esté todo bien mezclado. Y aquí es donde vamos a ponerle un poquito de orégano. Vamos a echarle un poquito más de sal porque le hemos echado a las verduras pero los macarrones no llevan. Y le vamos a poner el queso parmesano. Cuanto más le echéis, más rico sale. Así que yo le voy a echar todo esto. Le damos vueltas a todo. Cerramos la olla. Y esperamos los 9 minutos y luego os enseño cómo han quedado los macarrones. La comida está lista. La comida se mantiene caliente. Y pasados los 9 minutos, esta olla ha hecho magia. Porque tenemos estos ricos macarrones que solamente tenemos que emplatar y que no hay ni que escurrir, ni que sofreír, ni que usar nada más. Solamente la olla y directamente al plato. Lo voy a emplatar y os lo enseño. Y aquí están ya preparados los macarrones listos para comer. He llegado a tiempo, ya vienen mis hijos del instituto y tengo la comida hecha en 9 minutos. Y toda la cocina recogida. Pues nada, probad a hacerlo si ya nos contaréis. Un besico a todos.